Nuestra mayor aspiración en este mundo es la realización de nuestra auténtica naturaleza original, siguiendo el Dharma enseñado por el Buda y los maestros de la transmisión. Todo lugar de los tres mundos en la diez direcciones Amén 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 y de todas maneras no podremos hacer otra cosa más que la que ya hemos hecho ahora. Así que continuamos con los comentarios al Zazen Yujinki, estas recomendaciones para la práctica de Zazen escritas por el maestro Zen Keizan Jokin en el siglo XIV y que ahora estamos en la sesión 9. El texto de hoy dice Durante Zazen la conciencia puede pareceros oscura y flotante o pesada o aguda a veces puede suceder que veáis en el exterior del dojo o a través de vuestro cuerpo. Otras veces podéis ver las apariencias de Budas y Bodhisattvas. A veces creeréis comprender las escrituras y los tratados. Todas estas cosas extraordinarias son perturbaciones debidas a una falta de armonía entre la conciencia y la respiración. Cuando estas cosas aparezcan, sentaros tranquilamente y depositad vuestra atención en vuestro regazo. Si la conciencia se ensombrece en la torpeza y en la somnolencia, concentrad la atención entre los ojos, sobre la línea de los cabellos, tres pulgadas por encima del punto situado entre las cejas. Si la conciencia está distraída y dispersa, concentradla sobre la punta de la nariz y en vuestro bajo vientre, un pulgar y medio por debajo del ombligo. Durante todo el tiempo que dure Zazen, depositad vuestra atención en el hueco de la mano izquierda. Cuando os sentéis durante un tiempo largo, no os forcéis en tranquilizar la mente. De esta manera, la mente no se distraerá. El maestro Keizan habla de los fenómenos que pueden surgir durante la práctica de Zazen. A veces sentimos el cuerpo muy ligero, a veces casi inexistente. A veces el cuerpo se siente pesado, como si tuviera 200 o 300 kilos y nos sentimos pegados a la tierra, como si fuéramos masa con la tierra. A veces la conciencia flota como una niebla y otras veces está aguda. Con la práctica continuada de Zazen, especialmente cuando se hacen retiros y práctica intensiva, la percepción ordenación ordinaria que tenemos de la realidad se ve afectada. A veces puede suceder que veamos lo que está sucediendo fuera de la sala de meditación. Es un fenómeno de clarividencia. Incluso podemos ver lo que está sucediendo en otra parte del espacio, en un lugar alejado, en otro continente. A veces podemos ver como si estuviéramos en una esquina de la sala de meditación, desde arriba, como si estuviéramos fuera del cuerpo. A veces podemos llegar a percibir nuestro cuerpo transparente, como si no hubiera piel y viéramos los órganos internos. Puede que en algún momento se aparezca una forma de Buda o de Bodhisattva o una Dakini o una Deidad, una aparición. O a veces uno puede tener una intuición, un conocimiento intuitivo de comprender todas las escrituras, todas las enseñanzas. Hay muchas tradiciones que buscan estos poderes, estas formas de poderes o de percepciones extrasensoriales o paranormales. incluso hay algunos practicantes que creen que por experimentar el hecho de experimentar experiencias, percepciones paranormales, eso es síntoma o es un signo de iluminación o de despertar o de que se ha alcanzado un nivel superior. Pero desde el punto de vista de la tradición Zen, estos fenómenos no son más que maquios. maquios. Maquios significa ilusiones o percepciones fuera de lo normal, pero percepciones tan ilusorias como las normales, ni más ni menos. desde este punto de vista, la práctica del Zen no consiste en liberarse de la visión ordinaria para alcanzar una visión paranormal o extraordinaria. Es cierto que todos estos fenómenos corresponden con cualidades de capacidades, poderes de la mente humana. Pero la práctica del Zen no consiste en cultivar estos poderes ni en pretender adquirirlos. Si ya normalmente caemos presos de la ilusión en la vida convencional, cuando tenemos una percepción común y ya somos presa del apego del rechazo, del odio y todo eso genera intranquilidad y desasosiego, las percepciones paranormales o extrasensoriales tienen tienen el poder de generar un apego mayor todavía o un rechazo y un miedo mayor todavía, con lo cual no podemos encontrar la paz ni la liberación con la adquisición de poderes extraordinarios. El maestro Keizan dice todos estos fenómenos son perturbaciones para el meditador o la meditadora que tienen su origen en una falta de sincronía o de armonía entre la respiración y la conciencia. Cuando estos fenómenos aparezcan sentaos tranquilamente sin dejaros perturbar por estos fenómenos y depositad vuestro espíritu vuestra atención en el regazo. En la práctica del Zen se recomienda mucho depositar la atención en la palma de la mano izquierda en el hueco de la mano izquierda. Esto tiene la capacidad de tranquilizar la conciencia. Es como si fuéramos un niño inquieto que lo acunamos en el hueco de la mano izquierda lo recibimos lo cuidamos y dejamos que en ese hueco encuentre paz y seguridad. La mano izquierda es la contraria a la mano derecha. La mano derecha es la mano activa. El grozo derecho por lo general en los diestros es el lado activo. El lado izquierdo es el lado receptivo. El hueco de la mano izquierda es la receptividad, el no hacer, el no actuar durante Sazán. El maestro Zen Lin Ji o Rin Zai decía si viene el Buda mata el Buda. El maestro de Shimaru solía caligrafiar una frase Zen también que decía si viene el demonio cien bastonazos. Si viene el Buda cien bastonazos. Esto es como se dice en alguna otra parte ahora que os estáis entrenando en el desapego a las cosas de este mundo no os apeguéis a las cosas de un mundo más allá, de un mundo sutil o de un mundo paranormal. La práctica de la meditación Zen no consiste en convertirse en una persona especial, alguien con poderes. No consiste en ver a través de los muros, no consiste en levitar, no consiste en buscar poderes extraordinarios. Como le preguntaron al Maestro Sao Su, o Yosu, un discípulo, Maestro, ¿qué es Buda? ¿Qué pensáis vosotros que es Buda? ¿Cómo os imagináis vosotros a Buda? Cada uno tiene su propia productora de imágenes internas. ¿Qué es un Buda? No eso. Un ser humano. Un ser humano común y corriente en el sentido, un ser humano dotado de un cuerpo con sus aperturas y con sus funciones que excreta, orina, defeta, come, transpira, se cansa, enferma, envejece, muere. Es decir, alguien que como todos los seres vivientes está sometido, está sujeto a la impermanencia, a la decrepitud, a la enfermedad, a la muerte. Sin embargo, nosotros nos gusta imaginar Budas alados, Budas levitantes o Budas siempre sonrientes. Cuando el maestro Matsu Doizu en China estaba en el lecho de muerte, era muy mayor, ya más de cien años, y había formado una gran cantidad de discípulos y se habían extendido por todo el país. Fue uno de los grandes impulsores del Chang en la época de oro del Chang, siglo VIII-IX. Después de una vida plena dedicada a la práctica, a la enseñanza del Dharma, de formar una Sangha poderosa, profunda, numerosa, ya al final de su vida sufrió una grave enfermedad y estaba sufriente, estaba hecho polvo en su lecho de muerte. Y vino a verle uno de sus discípulos y le dijo Maestro ¿cuánto me duele verle así? usted que ha sido un maestro tan grande que ha tenido una fuerza tan grande Matsu significa cabeza de caballo espíritu de caballo usted que ha sido un gran maestro y ahora verle así tan deteriorado me hace sufrir enormemente el maestro Matsu le dio la respuesta se hizo célebre a lo largo de los siglos y de la historia una respuesta como corresponde a los maestros zen muy simple y sencilla le dijo Buda cara de sol Buda cara de luna y es así que a veces el Buda se manifiesta como un sol radiante como un principio solar como el sol a mediodía en el zenit de su luminosidad en toda su potencia como la vida misma en plena primavera o verano pero a veces el Buda se manifiesta también con cara de luna en ser con el lado oculto con el lado frío en medio de la oscuridad esto quiere decir que no debemos hacernos ninguna imagen preconcebida de las formas como se manifiesta un Buda o lo que un Buda es o no es sea como sea si aparece cualquier imagen de Buda cualquier Bodhisattva cualquier santo cualquier sabio en vuestras meditaciones dadle cuarenta bastonazos ya sea un Buda ya sea un demonio cuarenta bastonazos quiere decir desprendeos de ello como os desprendéis de una pestaña caída de un pelo de pestaña o de una mota de polvo sin darle ninguna importancia uno puede decir yo llevo años sentándome en meditación y nunca pasa nada nada extraordinario no se me aparece ningún Buda no me derrito en luz sigo sintiéndome en este cuerpo no tengo poderes ni visiones extraordinarias algo debo estar haciendo mal si algo que lamentarte de que no esté pasando otra cosa esperar que pase otra cosa que lo que está pasando uno se dice pues no sé a lo mejor me voy al Tíbet que dice que es una tierra milagrosa mágica y a lo mejor allí veo Budas volando por por encima de las montañas o en Japón que tienen todos los ojos así y parece que los Budas tienen los ojos así ¿no? entonces allí debe haber muchos Budas porque hay mucha gente con ojos rasjados ¿es posible un Buda que no tenga los ojos rasjados? ¿es posible un Buda que no tenga forma tibetana forma japonesa forma china forma india forma birbana ¿es posible un Buda con un cuerpo de Torrent con un cuerpo de Francia con un cuerpo de Colombia con un cuerpo de Teruel ¿es posible? o debemos reencarnarnos en un cuerpo oriental para poder ver a un Buda y sentirnos Buda cuando estas cosas aparezcan en vuestra mente sentaos tranquilamente y depositad la atención en el regazo especialmente en el hueco de la mano izquierda cuando el maestro Dogen Zenji volvió a Japón después de pasar varios años estudiando el Dharma en China después de haber recibido la transmisión del Dharma de su maestro Tian Tong Rujin y de haber experimentado despertar a su vuelta le preguntaron los otros monjes ¿qué has traído contigo? ¿qué cosa de valor puedes mostrarnos? en aquella época en Japón ir a China era como ir a Nueva York ahora China era la cima de la cultura la referencia ahora cuando uno va a Nueva York pues ¿qué trae? trae camiseta con la N y con la Y una gorra con la N y la Y trae fotos hechas en en Brooklyn o o en el puente no sé qué o se hace una foto delante del toro en Manhattan o compra productos típicos de allá que garantiza que has estado en Nueva York Dogen le respondió he vuelto con las manos vacías karate la expresión la expresión es karate karate es manos desnudas como el karate el arte marcial significa los ideogramas karate significa manos desnudas porque no se usa ningún arma originalmente en esta técnica he vuelto he vuelto con las manos desnudas entonces le dijeron ¿qué es lo que has comprendido? ¿qué es lo que has realizado? y el maestro Dogen dijo los ojos son horizontales la nariz es vertical esto es lo que he realizado esto quiere decir la condición normal la condición original de la conciencia y del cuerpo humano por eso cuando nos sentamos en Zazen no nos sentamos con la nariz torcida ni con los ojos oblicuos sino que en Zazen nos entrenamos a mantenernos con los ojos horizontales y la nariz vertical es una clara conciencia de las dos dimensiones básicas del espacio en el que vivimos así que no esperéis experiencias extraordinarias o poderes mágicos durante la práctica de Zazen si alguna de estas experiencias aparece no le deis ninguna importancia no penséis que habéis alcanzado algo que ya os habéis despertado que esa es la iluminación no eso pueden ser grandes perturbaciones si atrapan vuestra atención y si comenzáis a jugar con ella más vale volver a traer la atención al regazo a la respiración a la respiración y acunar y tranquilizar el espíritu acomodándolo en el hueco de la mano izquierda Keizan continúa si la conciencia se ensombrece en la torpeza y en la sonnolencia concentrad la atención entre los ojos sobre la línea de los cabellos tres pulgares por encima del punto situado entre las cejas tres pulgares el nacimiento del cabello es un punto de concentración también el entrecejo puede ser un punto de concentración la práctica de la meditación Zen debemos entrenarnos a combinar dos estados básicos de la mente por un lado la calma la quietud y por otro la lucidez la clara conciencia o la atención plena este estado equilibrado puede desequilibrarse en los dos sentidos por un lado puede ensombrecerse en la torpeza y en la sonnolencia a veces estamos tan tranquilos tan calmos tan sin ninguna actividad que caemos en la inconsciencia ahí ahí hay que ahí hay que tener cuidado para evitar que la atención caiga por debajo del umbral de la conciencia en el otro extremo el otro desequilibrio es a veces estamos tan atento tan atento tan vigilante y eso genera una excitación una estimulación un estado de dispersión por lo tanto tenemos que equilibrar ese exceso trayendo la atención por ejemplo a la punta de la nariz por ejemplo a la inspiración prestar atención a la inspiración es también un buen método para evitar la sonnolencia y prestar un poco más de atención a la expiración es un buen método para calmar la dispersión y la agitación así que las dos cualidades básicas de la meditación como son concentración por un lado que es lo que aporta estabilidad y calma y observación por otro que es lo que aporta la lucidez y la plena conciencia la combinación adecuada de estos dos estados de estos dos ingredientes es lo que marca el sacen la meditación correcta si solo hay concentración es decir la atención enfocada en algo por ejemplo la respiración como hacemos a menudo anapanasati la atención enfocada en la respiración pero si solo practicamos el aspecto concentración la concentración el enfoque tiene una cualidad que puede ser positiva pero que también puede convertirse en un efecto secundario indeseado y es que produce un estado hipnótico por ejemplo concentrados en esto en el péndulo ¿no? muchas técnicas de hipnosis de inducción al estado hipnótico está basada en la concentración de la atención en algo cuando un mismo estímulo es repetitivo estamos concentrados en él en ese estímulo si es repetitivo llega un momento en que caemos en un estado de hipnosis suave o más profundo un estado de sonolencia es decir la conciencia se ensombrece por debajo del lumbral en el que podemos ser conscientes de eso por eso la concentración que es imprescindible y necesaria debe ser practicada al mismo tiempo que la observación ¿qué es la observación? es el darse cuenta de eso sobre lo que nos estamos concentrando no es exactamente lo mismo concentrarse sobre algo que darse cuenta de eso sobre lo que nos estamos concentrando dicho de otra forma la concentración o el enfoque de la atención es una condición sine qua non imprescindible para que se dé la observación es decir no podemos observar algo sobre lo que no nos hemos enfocado ahora bien el hecho de enfocarnos sobre algo de concentrarnos sobre algo no es garantía no es suficiente para que tomemos una plena conciencia de ello hay una cualidad más que es el darse cuenta por ejemplo nos sucede que vivimos con nuestro compañero o compañera después de 15 20 años pareja o amigo compañeros de sanga lo hemos visto tanto tantas veces tantos días creemos que lo conocemos también porque lo hemos visto durante tantos días y tantos años que muchas veces confiamos demasiado en lo que hemos estado viendo en los últimos años y no somos capaces de darnos cuenta y de tomar conciencia de lo que está sucediendo en este instante presente en el día de hoy cómo esa persona es en el día de hoy cuáles son sus necesidades en el día de hoy no hace cinco años ni hace cinco semanas entendéis lo que quiero decir eso es debido a que a fuerza de concentrarnos en esa persona en la vida cotidiana perdemos la capacidad de darnos cuenta de los cambios que se han podido ir produciendo a lo largo de los años y de los días tenemos una imagen preconcebida un cliché y no nos damos cuenta de lo que en verdad está sucediendo ahora eso es para ilustrar la capacidad de darse cuenta así durante todo el tiempo que dure Zazen escribe el maestro Keiza depositad vuestra atención en el hueco de la mano izquierda cuando el espíritu esté agitado cuando la mente esté excesivamente activa y nos cause desasosiego o inquietud cuando surja la ansiedad o la cólera durante la expiración dejad que la conciencia la atención se deposite en el hueco de la palma de la mano izquierda que es la que está sobre los dedos de la mano derecha así sentarse en Zazen es como acunar al niño ansioso miedoso a la niña angustiada insegura carencial histérica histérica neurótico que hay en nosotros es como decirle no te preocupes todo está bien relájate déjate caer en en el fondo de ti mismo de ti misma descansa en ese huequecito tan rico que forma la palma de tu mano izquierda como si fuera el lugar íntimo y secreto en el que nos sentimos seguros y en paz pero aunque la mente esté agitada o inquieta durante zazén o durante la vida cotidiana el maestro Keizan nos dice no os forcéis en tranquilizar este no os forcéis es clave realmente sentarse en zazén es una práctica que consiste en no hacer ningún esfuerzo si pudiéramos comprender esto si pudiéramos practicarlo estaríamos ya sentado en el trono del Buda la realización del despertar la realización de nuestra auténtica naturaleza original no depende de nuestro esfuerzo no es una cuestión de esfuerzo es más bien una cuestión de no esfuerzo pero ojo no esfuerzo no significa pereza no no negligencia no esfuerzo no esforcéis en tranquilizar la mente como decimos muchas veces una mancha de sangre no puede limpiar una mancha de sangre la mente no puede tranquilizar la mente porque si una mente inquieta hace algo por tranquilizar la mente inquieta eso que hace no hace más que aumentar la inquietud de la mente es más bien cuando uno no hace nada conscientemente cuando uno deposita su atención en ese fondo estable más allá del movimiento superficial de las olas cuando naturalmente alcanzamos esa tranquilidad así que esto es un poco lo que había para presentar hoy si alguien ahora tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario acerca de lo que hemos visto por favor sentidos libres de expresar tenemos alguna pregunta online Carlos por el momento no que os suscita a vosotros estas palabras ¿cuál crees tú que es esa motivación correcta? no esperar nada está bien ni siquiera la liberación del sufrimiento de todos los seres que se logre la liberación del sufrimiento de todos los seres es como un modo de confianza en que la vida fluye y si se llega o no se llega o no y si no pues igual confíe y me la juve quizás es muy importante comprender este no esperar nada en relación con la aspiración por la que practicamos conectar con la aspiración es decir con la fuerza fundamental que nos impulsa a la búsqueda y a la práctica es fundamental si no nos conectamos con esta aspiración no tendremos la motivación suficiente para superar las dificultades y los obstáculos los dolores y sufrimientos que encontramos en la vida en la tradición budista la aspiración más elevada se le llama bodhaishin en japonés o bodhichitta en sánscrito que es una aspiración al despertar o a la plena realización de nuestra verdadera naturaleza a la disolución de la ignorancia con el fin de liberarnos del dolor y del sufrimiento y ayudar a todos los seres a que se liberen también del dolor y del sufrimiento es por eso que estamos aquí se supone entonces esa aspiración es un deseo enorme es un deseo sublime es una gran fuerza pero cuando nos sentamos a meditar aunque al principio o al final de sentarnos digamos que los méritos de esta meditación sean para el bien y la felicidad de todos los seres vivientes es una manera de desapropiarse de compartir con todo lo que de bueno haya en esta práctica aunque hagamos eso cuando ya entramos en el estado de meditación debemos olvidar al yo y a todos los seres debemos olvidar tanto a los demonios como a los budas y ese es no hacer nada en ese momento porque ese no hacer nada es la forma en la que la gran aspiración se va a ir realizando es como cuando uno dice quiero ir a tal lugar de la ciudad desde el otro extremo y para ello tengo que coger un autobús el 8 entonces uno va caminando con intención y propósito a la parada 8 y uno espera a que llegue el autobús cuando llega el autobús uno se monta y cuando se monta en el autobús no hace nada no se acerca al conductor cada dos minutos y dice oiga seguro que este va hasta el destino oiga seguro que este es el 8 oiga usted no podría ir un poco más deprisa o oiga porque va tan deprisa o mire podría poner el aire acondicionado mire podría quitar el aire acondicionado mire no uno se sienta y deja que el autobús vaya porque ese es el 8 y ese es el destino del 8 cuando uno está sentado en el autobús no hace nada no hace ningún esfuerzo particular no está animando al motor del autobús diciéndole bravo venga resiste dale más que tú puedes que tienes fuerza no el motor funciona por sí mismo ¿no? entonces cuando nos sentamos en Zazen y ya estamos en Zazen y hemos formulado los votos y hemos formulado la aspiración que genera el impulso a partir de ahí ya no tenemos nada que hacer ya está todo en manos de nuestra propia naturaleza de Buda y esta es la relación entre la acción y la no acción entre la aspiración y el no tener expectativa ni esperar nada no esperar nada no significa estar consultando el reloj cada tres segundos a ver si uno ya ha llegado a su destino en el autobús ¿no? uno se sienta y según el tráfico de la ciudad según la hora del día uno espera con paciencia sentado a que el autobús llegue a su destino el inquietarse el angustiarse el preguntarse a cada segundo cuánto falta no sirve de nada esas son las expectativas ahora bien la aspiración y la motivación inicial son importantes no da igual coger el ocho que el veintiocho porque el ocho te lleva a un lugar y el veintiocho te lleva a otro lugar completamente distinto por eso la motivación y el propósito establece el rumbo y pone velocidad de crucero a partir de ahí nos mantenemos atentos a lo que vaya surgiendo en el camino ¿tú decías María José? ¿ves? a veces es suficiente con esperar un poco para tener la respuesta dime Hugo Martínez Villar acerca del ejemplo que ha puesto antes sobre cuando pasamos mucho tiempo con una persona de la diferencia entre concentración y observación dice esa concentración y no observación ¿no es por focalizarse en la imagen mental que tenemos de esa persona y en vez de conectar con el ser real que está presente ese día? obviamente que sí obviamente que sí pero de lo que se trata es de aprender a distinguir la diferencia entre la concentración o enfoque y la observación que la observación es el darse cuenta que sí que uno puede estar conviviendo con algo hasta con un frutal y verlo todos los días porque lo tiene delante de las narices y no tiene más remedio que verlo pero verlo sin verlo verlo sin verlo la observación consistiría en verlo de verdad en verlo cada día no decir ah sí este es el almendro que me encuentro cada día cuando voy a mi casa es el mismo del año pasado es el mismo de la semana pasada pero no es cierto nunca son los mismos incluso en la floración en el proceso de floración un día hay una serie de flores que han abierto otro día otra rama ha abierto las flores otro día otras ramas han abierto y las primeras ya están marchitándose después en unas aparecen brotes verdes de las hojas y el aspecto es distinto cada día igual nos pasa a las personas obviamente cuando convivimos con alguien la estamos viendo si dormimos con ella la estamos sintiendo roncar a veces desayunamos cada día o muy a menudo con esa persona pero eso no significa que la estemos viendo de verdad no nos estamos dando cuenta ¿por qué? porque no prestamos la atención plena prestamos un poco de atención justo un poco de concentración pero la concentración solo no basta es necesario darse cuenta cuando un maestro después de 30 años de práctica salió un día de la sala de meditación vio un melocotonero en flor el mismo melocotonero en flor del día anterior y en ese momento tuvo un despertar porque vio el ciruelo en flor ¿dije ciruelo? ¿eh? melocotonero el melocotonero en flor lo vio lo vio sin decir ah este es el melocotonero de ayer vio el melocotonero de ese instante por eso es importante desarrollar la capacidad de observación para darse cuenta de lo que sucede y de lo que es en este instante no de lo que nos dimos cuenta hace tres días o una semana aquí en el monasterio los caminos las instalaciones deben ser la expresión de la práctica del darse cuenta cuando caminamos darse cuenta significa ver lo que hay delante de los ojos yo voy recogiendo herramientas por ahí voy recogiendo objetos que durante el sábado alguien se deja porque no lo ha visto porque no se ha dado cuenta porque no ha prestado atención darse cuenta la relación de los objetos y de las formas si hay un bambú que está con muchísimas ramas secas darse cuenta de decir hay unas cuantas varas verdes y hay muchas varas secas vamos a cortar las ramas secas significa darse cuenta de que vamos caminando y encontramos una bolsa de plástico que alguien se ha caído darse cuenta de esa bolsa de plástico y cogerla recogerla para tirar a la basura darse cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor y en nosotros mismos por supuesto ¿alguna otra pregunta? Pedro Antonio López Campallo dice no esperar nada no tener expectativas no nos puede llevar a un estado nihilista de sin sentido de la vida bueno no se si ha escuchado justo lo que acababa de decir antes acerca de la aspiración de la bodhichita que es la fuerza emocional motora de la práctica trabajar por el propio bien por la propia felicidad y por el bien y la felicidad de todos los seres por la liberación del dolor y del sufrimiento de todos los seres esa es nuestra motivación eso no es nihilista ahora bien cuando nos sentamos a meditar cuando practicamos la acción pura nos olvidamos de los resultados en el sentido de que no actuamos en función de los resultados entonces si viene Buda cien bastonazos si viene el demonio cien bastonazos si viene el nihilismo cien bastonazos en el sutra del diamante le preguntaron al Buda ¿cómo debe el Bodhisattva? Bodhisattva es aquel que ha despertado la aspiración en su interior la bodhichita la aspiración de trabajar para el bien y la felicidad de todos los seres incluido uno mismo ese es el Bodhisattva y esos son los votos que hacemos en el budismo Mahayana en el sutra del diamante Subuti uno de los discípulos del Buda le pregunta ¿cómo debe hacer el Bodhisattva para liberar a todos los seres vivientes? y el Buda dijo cuando el Bodhisattva se sienta en meditación si quiere liberar a todos los seres vivientes debe darse cuenta y realizar que no hay ningún ser viviente al que liberar cuando se dé cuenta de esto cuando realice esto todos los seres vivientes quedarán naturalmente liberados esto es mucho más que un juego de palabras esto es mucho más que lo que nuestra mente racional puede entender es algo que debemos experimentar así los seres vivientes son innumerables las formas de dolor y de sufrimiento son inimaginables por eso hago el voto de trabajar para liberar a todos los seres vivientes de todas las formas de dolor y de sufrimiento y esta es la fuerza que nos empuja el laitmotiv la gran aspiración ahora para que esto pueda ser realizado cuando nos sentamos en meditación debemos olvidar toda expectativa toda esperanza toda aspiración debemos dejar de pensar en el yo y en los seres vivientes debemos trascender la autoimagen en tanto que Bodhisattva que quiere salvar a todos los seres debemos olvidar cualquier construcción mental y reposar en la naturaleza vacua de la realidad de ese estado surge el poder y la sabiduría y la compasión para liberar a todos los seres vivientes aunque parezca paradójico ¿alguna otra pregunta de los aquí presentes? muy bien pues entonces vamos a dejar la sesión por hoy es decir que ahora la semana que viene ¿qué día es la semana que viene? no la semana que viene cuatro cuatro no lo sé aún pero la semana que viene seguro que no hay charla sobre el Dharma en directo y a la otra tampoco ya anunciaremos porque la siguiente sesión será una sesión de preguntas y respuestas solo preguntas y respuestas entonces si alguno de los que nos escucha se ha quedado con alguna pregunta o a lo largo de estos días surge alguna pregunta en la próxima sesión podéis plantear todas las preguntas que creáis conveniente será un mundo online mundo es el diálogo pregunta respuesta entre maestro y estudiantes así que muchísimas gracias por vuestra atención nuestra mayor aspiración en este mundo es la realización de nuestra auténtica naturaleza original siguiendo el Dharma enseñado por el Buda y de los maestros de la transmisión horario y de los maestros description que recetemos de las regiones Amén. Amén.